El mercado de Masaya está vestido de la cuaresma. Como es una tradición en las familias dejar para estos días la carne roja a un lado, los productos con gran demanda como el gaspar están siendo cotizados. Sí, sí, vienen la gente, vienen a comprar, aunque sé un poquito, pero ellos se llevan su tuquita y gaspar para la temporada de esto. Sí, pero vienen mucha gente a buscar su gaspar. Sí, también mucho para las tortitas de masa, mucho lo compran la gente. Para esta temporada los comerciantes se emprenden con platillos tradicionales. Este es el pino de iguana, pues yo me levanto oscuro a hacerlo para estar aquí como a las 7 de la mañana. Sí, le gusta a la gente, sí, yo vendo bastante, pues gracias a Dios. Los precios accesibles caracterizan a este mercado. A 100, a 120, a 70, a 50, a 30, cómodo pues para que la gente haya el precio justo. ¿Desde qué hora vienen aquí a usted? Yo vengo a las 5 de la mañana, comienzo a freír a las 8 de la mañana. Tenemos espacio, los comerciantes tienen sus comedores, espacio para que yo vengo con mi familia, con mis hijos, me siento infeliz. Me como ese hermoso platillo de cuaresma. Además para llevármelo, puedo comprar los productos y me los llevo a precios módicos. Bueno, la tradición para esta temporada es el gaspar. Entonces, bueno, venimos a comprar un poquito de gaspar para comer en familia y compartir un poco esta temporada. En Crónica TN8, Telma Benavides.